Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Southwater Gardens. Yo soy Victor y esta semana les hablaré acerca de los biobricks, ya que me lo habían pedido anteriormente. Quiero aclarar que en lo personal yo no utilizo este sistema de filtración, pero revisé bastante literatura para darles una opinión más sólida. Los biobricks no son más que otra variante de filtración biológica, así como lo es la roca viva, bióbulos de plástico, esferas de cerámica, etcétera, que todas tienen la función de proporcionar una superficie a la cual las bacterias del ciclo de nitrógeno podrán adherirse y vivir. Desconozco si es un producto relativamente nuevo o uno que no tuvo mucho éxito en el mercado, ya que solo encontré dos empresas que los venden, Marine Pure y Brightwell Aquatics. Pero leyendo las características de cada uno, sobrepasan casi todo lo existente en productos diseñados para la filtración biológica. Por ejemplo, un biobrick de 23 x 12 x 6 cm es efectivo para tratar hasta 4.000 litros del acuario y cuenta con una superficie de 6.596 m2. En las características del producto menciona que una vez colonizado completamente, reduce las concentraciones de amoníaco y nitritos a casi indetectables, además que reduce considerablemente los fosfatos, entre otras características. Pero no quede satisfecho con lo que la empresa dice de su propio producto, porque obviamente va a mencionar puras cosas buenas, entonces me puse a leer reseñas de personas que lo han utilizado. Increíblemente en foros no encontré mucha información o reseñas sobre estos biobricks, sino en Amazon fue donde había más, de personas que lo han comprado ahí y escrito una reseña. En resumen, las reseñas decían que no volverían a tener un acuario marino sin este producto, que había notado una reducción en las concentraciones de nitratos, e incluso uno menciona que mandó a hacer un análisis de tritón para detectar si había liberado aluminio el producto, el cual fue mínimo. Pero ¿qué clase de persona sería si solo me basara en reseñas escritas en un sitio web de venta de artículos y no bajo el método científico? Por lo que me puse a buscar más información sobre estos biobricks y encontré un artículo donde llevaron a cabo un experimento con ocho productos distintos de filtración biológica, y oh sorpresa, el biobrick fue el que mejor desempeño tuvo. No voy a explicar detalladamente el experimento aquí, pero les voy a dejar el link del artículo en la descripción para que puedan checarlo. Al proveer una superficie tan grande que las bacterias puedan colonizar en un espacio bastante reducido, creo que es el reemplazo perfecto para la roca viva y otros productos de filtración biológica, para aquellos acuaristas que buscan aspectos minimalísticos en sus acuarios, donde quieren ver más corales que rocas. Estos biobricks pueden ir perfectamente en el sump, se verá menos roca en el acuario, pero tendrán todos los beneficios de la roca viva. Y solo recuerden que los peces sí necesitan roca viva, formaciones que simulen cuevas para que puedan recurrir a ellas cuando se sientan amenazados. En ninguna circunstancia reduzcan las cantidades de roca si tienen peces, en especial peces grandes. Los diseños minimalísticos de acuarios aplican únicamente para corales, o combinado con peces de medianos a chicos. El costo de este producto está en 50 dólares aproximadamente en Estados Unidos. Y un suscriptor hace un mes me comentó que en la Ciudad de México está alrededor de 1.100 pesos. Definitivamente compraría este producto si deseo montar otro acuario marino, y más si es un tanque para fragmentos de corales, porque requiere de un espacio mínimo y me daría más superficie de la que necesitaría para las bacterias. Recuerden que si quieren que su foto salga al inicio del próximo video, deberán de publicar en la página de Facebook. Los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like y consideren suscribirse. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios, siempre les voy a responder. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!